15.50, miércoles 6 de marzo, se va a proceder a la reunión que corre para control sanitario. Presencia del jefe de turno, Germán Romero. Mayores, chuntos, mayores. Cera, al parecer. ¡Vamos, mancha! Vengo acá, bajamelo, bajamelo. ¡Vamos, mancha! Pérez, tenemos que hacer control sanitario. ¿Tiene ropa? ¿No tiene ropa? Pérez, control sanitario. No se la va a poder realizar el control sanitario debido a que el interno no contesta y no tiene ropa para realizar el mismo.